Otro tema interesante que todo comunicador social debe conocer y que dentro de la materia de medios impresos es indispensable abordarlo es el tema de la retícula. La retícula no es otra cosa que la división geométrica de un área en columnas, espacios y márgenes medidos con precisión y que los medios de comunicación lo tienen bien definido. Todos los días lo único que hacen los medios es reemplazar textos, reemplazar fotografías, reemplazar publicidad, lo que se hace es reemplazar toda la información, pero ya tienen una retícula creada, es decir, los márgenes exactos, donde colocar fotografía, donde va publicidad, que se ponen a primera página, que van a contraportada, lo tienen bien definido. Esto, todos los márgenes, la división exacta que se hace de los espacios se llama la retícula o también conocida como maqueta. Una retícula bien organizada tiene que relacionarse de modo armónico con el formato y orientación del papel o soporte, es decir, puede ser el papel periódico que conocemos o el papel que utilizan las revistas, indistintamente de cualquier revista, tiene que armonizar toda esa división con el soporte en el que se va a difundir. Esta es una retícula, por ejemplo, yo les había colocado esta imagen para que se den cuenta cuáles son los márgenes exactamente, dónde va la fotografía, qué espacios quedan en blanco para darles respiro a esa información. Más adelante les voy a explicar ya en un periódico para que se den cuenta cuáles son los blancos, para qué se utilizan los recuadros, cómo se van colocando. Toda esta división geométrica de espacio se denomina retícula en un periódico. El desarrollo de una retícula, la principal característica de la maqueta o retícula debe ser su facilidad de uso. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que el universo o que el comercio son periódicos muy grandes y que a veces no son de fácil manejo. Que yo los quiero leer pero tengo que doblarlo para poder leer una parte y luego leer la otra parte. Periódicos más pequeños como La Hora, como Un Hoy son fáciles de manipular. Entonces, todo esto depende también de la retícula que se utilice. La retícula debe cumplir los siguientes lineamientos. Reflejar claramente las líneas del texto que les voy a explicar más adelante. Debe estar modulada, cuadros, bloques, los cuadros sirven para resaltar la información más importante. Utilizar columnas, hay diarios que utilizan cuatro columnas, tres columnas, seis columnas como el universo. Conseguir proporción atractiva de los blancos. Los blancos sirven de respiro en un diseño. Y el folio aporta continuidad. Ustedes han dado cuenta que todos los diarios tienen un encabezado. Por ejemplo, La Hora tiene un encabezado azul, una línea azul, una franja azul en la portada. Y en cada una de las secciones tiene un cuadrito como celeste que va dando, ese es el folio, que va dando continuidad a todo el periódico. Que ustedes sacan una hoja de cualquier parte del periódico y si la encuentran en otro lado van a saber que esa página pertenece a La Hora porque tiene ese encabezado y ustedes lo van a conocer. Esto se denomina folio, que permite dar continuidad y que la gente lo pueda reconocer. Tipos de retículas. Tenemos retículas simples, tenemos retículas de dos a cuatro columnas y de tres a seis columnas. Las retículas simples generalmente se las utiliza para hojas volantes. Las de dos a cuatro columnas que son de fácil manejo y que a los diseñadores les gusta, cuatro columnas tienen periódicos pequeños. Un periódico como Líderes tiene cuatro columnas. Un periódico como Crónica de la Tarde, que es un periódico local, también tiene cuatro columnas. Se utiliza mucho para trabajos académicos. Y la de tres a seis columnas lo utilizan los diarios más grandes. Tres columnas generalmente lo utilizan las revistas. La retícula simple no tiene muchos elementos, periódicos institucionales, hojas volantes que ya les había explicado. La retícula de dos a cuatro columnas es una retícula muy utilizada por los diseñadores, ya que les permite componer una distribución equilibrada en la información. La retícula de tres y seis columnas habitualmente se considera esta retícula como la más acertada para el diseño de folletos publicitarios. Y también lo utilizan los diarios grandes. La retícula de tres columnas es la más adecuada para el diseño de revistas. Se puede subdividir en seis columnas. La de dos columnas transformable en cuatro aporta al trabajo un tono condensado y académico. Los trabajos académicos de tipo académico se hacen en dos columnas. Por ejemplo, libros. También hay libros que tienen dos columnas. La de cuatro confiere un estilo más desenfadado y actual. Por eso lo utilizan mucho, pero hay una desventaja porque a veces se convierte hasta en ocho columnas y la letra podría ser demasiado pequeña. Hay dos tipos de maquetas. Tenemos maquetas simétricas y las maquetas asimétricas. Las maquetas asimétricas son las que el peso visual en ambos lados, puede ser superior e inferior o izquierda o derecha, tienen el mismo peso visual. Coincide simétricamente. Por ejemplo, yo coloco una fotografía arriba de la página del periódico, pongo texto abajo, también debo tener un elemento que contrapese con el de arriba, igual en el lado derecho y izquierdo. Debe tener simétricamente, debe estar balanceado el diseño para que no exista más peso visual en un lado y menos peso en otro. Esta maqueta la utilizan mucho los diarios grandes de prestigio y los tradicionales porque no quieren cambiar. Pero diarios como los nuestros más se centran en maquetas asimétricas por las noticias de última hora. Las maquetas asimétricas son todo lo contrario a las simétricas. El peso visual puede ser mayor en un lado y menor en otro lado y no hay problema. Hay un desequilibrio, pero lo utilizan mucho los periódicos en actualidad por las noticias de última hora. Vamos a ver un ejemplo de retículas. Ustedes ven la retícula simétrica. Tenemos una fotografía, abajo también tenemos una fotografía. En el centro tenemos una franja con pequeñas notas, con fotografías que hacen un balance entre ambos lados. Y en la parte derecha tenemos la retícula simétrica. Ustedes ven una gran fotografía en la parte superior y una fotografía pequeña en la parte inferior. Se van a dar cuenta de que el peso visual está en la parte superior y no en la parte inferior. Eso en cuanto a las retículas. Vamos a pasar a ver ya en un periódico como se utilizan cada uno de estos elementos. Ustedes se dan cuenta, hemos tomado como ejemplo el periódico Líderes. En el diseño periodístico ustedes ven cómo utiliza el periodista una fotografía, utiliza un titular, una bajada y un cuerpo de la noticia. Entonces, todos estos elementos son los que componen el diseño periodístico como tal. Ahora, les decía que las líneas tienen que estar bien definidas. Aquí sabemos que hasta este lado termina la columna, que aquí termina la columna y que no me puedo perder. Que yo voy leyendo y sé que acá continúa el texto y que luego continúa así. Todos estos espacios en blanco que ustedes ven aquí sirven para dar respiro al diseño. Imagínense que todo este texto estuviera acá, que no hubiera ningún espacio blanco, no habría respiro y no podríamos concentrarnos en la lectura. Y se nos haría difícil en tener. Esta letra de aquí se llama capilar, que se utiliza mucho en diseño para darle, incluso esto forma parte de la estética, como presento yo la noticia. Esta es la letra capilar. Tenemos recuadros, este recuadro por ejemplo, que sirve para resaltar un texto y que le da, no sé, si ustedes hacen esta noticia y quieren resaltar cifras, alguna cosa importante, hágalo en un recuadro. Entonces, estos son los blancos, tenemos, esta sería una retícula por ejemplo simétrica, porque tenemos el mismo peso visual acá, lo contrapesamos con una publicidad y acá arriba tenemos la fotografía. No habría problema. En este caso tenemos en cambio una retícula asimétrica, porque el peso visual está en la parte superior y no en la parte inferior. Entonces, eso, eso básicamente sería la explicación de este tema en cuanto a la retícula.